Wow, 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 wow Hay Agustina, rimas divinas para convencerme que de rimar te voy a demostrar que me recuerdes ¿Vos querés tirar freestyle si soy un gamer? El esfuerzo hace la tarima con tus besos pa' no romperse Ellos gordo, mira como te mato, lo bato en el rato, apto para provocarte morbo ¿Vos querés rimar, pero yo no soy trato? Porque en este momento exacto vengo y te genero un buen quilombo Estilo puro negro, así lo rimo y quiero Mira como yo llego para darte Negro, acá no está Cristina Porque está haciendo el esfuerzo Para poder alimentarte Mira como llego y tengo a cuento Estilo perfecto loco, mira llego y lo celebro Esfuérzate tu padre todos los días y lo quiero Porque tiene que gastarse todo su sueldo Imagínate La vuelta se viene Vamos Vamos arriba, la gente está con hambre acá me parece Dice el curo Suéltame el beat Esfuérzate Lo que hice colorado Ya, 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 ya No viste hater pateo como un baker y haz carajo Si soy gordo de acá imagínate la de abajo No podés conmigo seguramente te pego el estro bajo Así como seo, no podés conmigo yo soy galeo En mi parque te pego un paseo No podés al pibe lo noqueo Solamente te miro hater vos y sos peor Cada vez que entro en el beat No podés Cada vez que te rompo como un hit Rompo el beat Así yo te paso No podés conmigo andar Para rapear mejor Más paso En el sobrepeso Mira que de esto me protesto No salís silencio No sé lo que era la temática Pero tengo tanto flow Que salen rimas erraticas TIEMPOOOOOO Ok Está muy bueno Qué hijo de puta loco Ahora le déla bien No te sé, se déjara No te sé No te sé No te sé No sé qué sé XD No te sé A repetir a este macho XD Matemática XD Terroré miga Ah, consumo y todo Profesionalismo a la tope A ver si le pasamos uno Este es talento Bueno La palabra es moneda Subtúpema Yeah Dijay Furo, todo listo? Buena moneda Opa Están listos? No, ahora le voy a decir algo en las dos caras A ver Un lo voy a decir 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 Run 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 3, 2, 1 TIEMPOO Si, moneda no podés conmigo Yo te mato NIGA Soy importante para la ciudad Quedo en la moneda como Armini Monera, la monera, seguramente te dolerá Gente te agarra todo el cólera Te descolera todo mi dialecto perfecto Cada vez que intercepto en esto No podés me manifiesto, soy la monera Porque acá yo ruedo en esto En esto, yo estoy en el juego Vos no estás tirando rimas, vos sí estás al pedo Ey, no podés conmigo, vos lo ves Vos vales cinco, pego un brinco, yo soy la de diez Ey, no podés como abismales Te clavo la líquica inversa en las iniciales Yo inicio en todo este rap Pero no podés, otra negra que me baila boom, bam Tiempo ¡Excelente, excelente! DJ Furo, suena, suena Monera, moneda No, no, casi me olvido Monera X, Z DJ Furo X, Z, no J, go, go, go Dale, 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 dale One, 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 one Tres, dos, uno, tiempo En esto voy a tirarte más negro de que sos sobre esto Porque todos sabemos, mi negro, que no importa el peso Vos dijiste, loco, que yo bailo cinco pesos Loco, valorate porque el rap no tiene precio ¡Oh! Donde se va, cerré El yo Mira cómo tengo flow en la honra Hacho viene la tormenta y se viene la sombra Cinco pesos pa' tu rap porque eso sí se compra ¡Oh! Si sos un pendigo Vos querés rimar, te voy a demostrar que tengo contenido Y yo pino que sí Porque sabes que sigo Vos nunca vas a superar, negro, lo que he vivido No te vas a decir Mira cómo vengo el bro Así es como llego el bro Y yo te lo digo yo Ellos negros Mira que mi beso ya te aniquiló Y Pinocho preparate que en un rato voy por dos Tiempo, hay dos versos que vienen y te paralizan Para demostrar que mi verso negro ya te hipnotiza El que ríe por último ríe mejor Pero bro, después de esta batalla yo te borro la sonrisa Así que simplemente lo contesto contra el resto Y tiro tan perfecto que te paraliza Vos querés rimar pero no podrás demostrar hermano Escucha mi rap porque eso sí se canaliza Vos querés tirar la rima pero diga Vos sos más feo que en el cuadro pintado la Mona Lisa Porque mientras que yo estoy mirando tu rap Solamente me da solamente pa' cagarme en risa Si me to' pa' reventarte en la tarima Diga no me digas nada si mi verso te utiliza Lo hago con la última terminación Porque saben que en el reino negro te paraliza Y esta técnica que la escucho mero Porque siendo sincero seguro me te paraliza Ova Simpson con estilo que hipnotiza Mira que soy Meginson con estilo y que caliza Un segundo Me quedan diez segundos El Dios Negro mira como llego y te reviento Me quedan diez segundos en este evento Vos no me ganás ni que me caguen el tiempo Tiempo, tiempo mi gente Un minuto para mi hermano Agus Tiempo, tiempo mi gente Tiempo, tiempo mi gente Que no estoy al pedo Pero seguramente tu ya me chupo un huevo Tiempo, tiempo mi gente Y no podes con no mis no clasificaste Me van diez veces y seguir sin igualar mis niveles Donde si me subo y bajo que me importa Si te vas abajo te rajo no la horta Hortarás, no importarás todavía Diez segundos Para que vos veas que te mato en la tarima Diez segundos Hundo difundo Mi mundo va de nuevo Cada vez rotundo Te confundo en este juego Hey Como Subis Hey Yo soy el misterio Quinta y yo soy la luz Tiempo Un aplauso para esta batalla mi gente Por favor, un aplauso Bueno, la decisión del jurado mi gente En la hora de tres Dos Uno Pasa Willo Un aplauso vos para Agus